Seis personas se escapan de una ciudad devastada por la polución y terminan como polizones a bordo de un misterioso barco, sin noción del peligro que corren. Así se presenta Huida Sangrienta en Netflix. Cuando viajamos a Nollywood, el cine de Nigeria hecho en inglés para el mercado internacional, Aniculapo, Hermanas de Sangre, La Citación, descubrimos que no son grandes obras pero que sí cuentan y transmiten. Huida Sangrienta emociona con la denuncia social, el horror de la desesperanza, la búsqueda de una vida mejor, la realidad tras la pantalla. Pero sus formas, una acción mediocre, personajes arquetípicos, actuaciones mejorables, un metraje extenso en demasía, una historia nada original, una estructura anárquica, lastran el contenido. Aún así es una película que nos permite conocer Nollywood, que se puede ver y que dentro del drama se puede disfrutar. Así es Huida Sangrienta.